Hola equipo, ¿cómo están? Acá están en el Palacio de Versalles, específicamente en la ópera, un espacio donde en ese momento se hacían los mejores espectáculos y shows en Francia. Y de hecho este lugar no es muy grande, de hecho es pequeño, pero es increíblemente bonito, increíblemente maravilloso la arquitectura y todo lo que se ve aquí es realmente alucinante. Y tú y yo que nosotros hacemos este negocio hay una cosa que nos encanta que es de hecho salir de Tarima y contar nuestra historia. Yo te digo que esta parte de acá es en donde hacían los shows y es en donde si es que en un momento alguien podría tener la oportunidad de contar su historia en uno de los lugares más maravillosos, de hecho sería este, sería este, contar tu historia frente a muchas personas que están luchando por sus sueños. ¿Qué te conecta a ti? ¿Te ves en un lugar así contando tu historia? ¿Te ves en un lugar así siendo aplaudido y siendo inspiración para muchas personas? ¿Qué te conecta hoy día a ti para que puedas no solamente hacer este negocio por dinero o solamente por tiempo o por mejor tu estilo de vida, sino también por impactar en la vida de muchas más personas? Te dando un fuerte abrazo desde la ópera en el Palacio de Versalles.